Música ¿Se acuerdan de la publicidad? Y pégale una patada al baile Este es como Ayudemos a Lourdes, ¿no? Al pecho 9-11 minutos 17 grados, la temperatura humedad 57% ¿La máxima para hoy? 25 grados Bueno, mañana empieza a subir la temperatura, ¿eh? Claro, exactamente Así que mañana, hermoso fin de semana nos espera En línea está el prefecto Germán Ahumada Es el director de la unidad penitenciaria Número 11 de Varadero Y vamos a charlar con él a través de tu radio ¿Cómo le va, Ahumada? Buen día ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Gracias por habernos atendido Bueno, ayer, sabrá usted, se generó toda una Preocupación enorme Con una información Primero nosotros conocimos que se había Evadido Se había fugado de la unidad penitenciaria O un interno Y posteriormente a través de los grupos de WhatsApp Los grupos de WhatsApp Como que tienen más penetración Hasta que los medios, ¿no? Llega rápidamente la información De que este sujeto estaba Purgando una condena por abuso O sea, por violación En principio preguntarle ¿Por qué estaba detenido aquí en Varadero? No, se ha prestado la confusión seguramente Porque el interno, digamos Estaba en realidad La causa en sí Es por una tenencia ilegal de arma civil Y por una violación de domicilio Es decir, cuando se ingresa a un lugar Con fines delictivos No es una violación En cuanto a la persona, digamos Sino una violación de domicilio Es una irrupción dentro de un lugar Que no corresponde Bueno, hay una gran diferencia Sí, sí, sí Hay una enorme diferencia Entre un delito y otro ¿A qué hora notaron Que había evadido el régimen? A las nueve aproximadamente Nueve de la mañana ¿Era una persona que Por lo que me comentaban Su condena ya estaba casi finalizando? Sí, en mayo Mayo del año que viene Ella finalizaba una condena Como de nueve años tenía Ajá Ella finalizaba en mayo Y bueno Se evadió Qué bárbaro ¿Era una persona por lo que pude saber Que trabajaba? Sí, era un trabajador Desde que llegó prácticamente a la unidad Se lo evaluó Y después desde ahí Una vez que se evaluó Con el personal Digamos de acá El grupo de misión y seguimiento El jefe de penal Los subdirectores Una vez que Es decir Pasa por varios filtros Y sale a trabajar En lo que son tareas Extraperimetrales ¿Y qué cree pudo haber pasado? Yo decía esta mañana Si en esto juega mucho La cuestión emocional Para que tomen una determinación De estas características Sí, sí, sin duda Uno de los factores Puede haber sido ese Puede ser a nivel emocional Familiar Hasta judicial Es decir Nosotros no estamos seguros Exactamente Judicialmente Por ahí Si se le niega Algún que otro tipo de beneficios Alguna libertad condicional O alguna salida transitoria Son cuestiones que también Influyen negativamente Y obviamente el interno Más llegada Las fiestas Con las fiestas encima Digamos Yo pensaba esta mañana Por ejemplo Una madre enferma Puede ser Ha pasado casos De familiares enfermos O familiares con problemas Con gente de afuera Es decir Ha pasado problemas Como decimos habitualmente Así barriales Y bueno Se van Con este régimen Que es Un régimen abierto Obviamente no es tan difícil Qué bárbaro Ahumada Y en este caso Digo La condición Que tenía De Este régimen Al que había sido beneficiado Obviamente Todo esto Tira para atrás Su situación ¿No? Sí 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 Sin duda Sin duda Igualmente El Poder Judicial Liberó la orden De captura Obviamente Sin lugar a dudas No va a volver a un régimen abierto Al quebrantar Al quebrantar el régimen cerrado El régimen abierto Obviamente irá a algún régimen cerrado Mínimamente ¿Y se alargan las condenas? O el tiempo que ya tenía Eso depende del Poder Judicial Nosotros no No lo podemos establecer a eso Qué bárbaro Estaba muy próximo a ese nivel Sí Sí La persona de unos 38 años Aproximadamente Sí De Pilar Sí De Pilar Qué bárbaro Bueno Perfecto Muchas gracias Como siempre Por la gentileza No, por favor Le mando un abrazo Un abrazo Hasta luego El director de la unidad penitencial El número 11 de Baradero El prefecto Germán Ahumada Hablando con nosotros Aclarando Esta situación ayer Digamos A veces La vorágine de Querer informar algo Y la inexperiencia En la hora de Chequear la información De ir a las fuentes O de Directamente No tener los vínculos necesarios O los lazos Para poder Ir Hacia una fuente oficial Genera todo esto Un desconcierto Y un desacierto Pero ayer se brindó una información Ah Muchos medios Se hicieron eco Se hicieron eco De que Este sujeto estaba Cumpliendo En baradero Una condena Y que esa condena Era por Abuso Era que era un violador De hecho Al respecto Ayer por la tarde Muchas personas Se comunicaron con la radio Para ver si estaban En lo cierto Y lo que se difundía Por las redes sociales Por eso nosotros Con el rigor Que tratamos siempre Que digo Bueno Nos podemos equivocar también ¿No? Pero tratamos de hacer Todos los ejercicios Sabidos Con mucha cautela Para tratar De equivocarnos Lo menos posible Sabíamos por la mañana Que la causa Era por robo Pero no teníamos Claro ¿Qué tipo De robo había sido? Pero bueno Finalmente se terminó Confirmando Lo que temprano Descontamos Era un interno Se fugó Las sospechas De que hubo Una ayuda externa Sin dudas La situación emocional Sin dudas Ha quedado claro Lo que ha dicho El director Pero lo que había hecho Era una violación De domicilio No que era un violador No que era un violador Sino que era una violación De domicilio Esa era la condena Por la cual Estaba alojado En la unidad penitenciaria A la cual En este caso La justicia Había otorgado Había otorgado Que pasara Un régimen abierto Un régimen abierto ¡Gracias!